Te quiero amarte Necesito de ti, tú me haces feliz Te quiero amarte así, así Necesito de ti, tú me haces feliz Solo un momento, dale respira Un sentimiento cuando tú me miras Eres mi sol, eres mi mundo Eres la vida y te llevo en lo profundo Porque cuando pasa el tiempo vivimos bellos momentos Eres la protagonista bella de este cuento Quisiera que me hubieras de la misma manera O sea que yo quiero que tú siempre me quieras 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 Te quiero amarte así, así Necesito de ti, tú me haces feliz Te quiero amarte así, así Necesito de ti, tú me haces feliz Mami, tú me haces feliz Me complementas, eres todo para mí Dímelo de cerca qué vamos a hacer Quiero que el futuro sea mi mujer Y que sea mi presente No puedo sacarte ni un minuto de mi mente Te diste matrimonio delante de la gente Nunca imaginé que yo iba a tenerte Loco, loquito, me ponen tus besos Un poco nervioso y tiemblo por eso Si tu amor fuera cárcel, mis brazos cadenas Iría contigo a cumplir mi condena Tú, mi luz Que quiero amarte, mi niña Eres la que me alegra en los días Tú, mi luz Al ver tu mirada, mi niña Me emociona, me alegra la vida Baby, Son los pequeños detalles Tú me hacen, a amar de la Tú, tu nostalgia para cuál Eres única Este fue Mark James Mark James Gay la noche En el beat Y te produce Amor y locura Daddy Anda, chamba Y yo en el mix San Andrés en la casa Estoy muy bien Dando palo